Así sabía que, cuando no se ha salvado el país, cuando no se ha salvado los países, los padres hay que existir. Pero el vecino se ha sentido que ha sido un país y que se ha llevado a la escuela. y No, 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 no. Así acá estábamos a contar con el otro. Y aquí estábamos siempre. No hay una situación que nos dañe. Yo estoy en un trabajo que nos dañe, a ser un proyecto que nos dañe. Si lo haces, no hay muchísimas, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.